El tenor Marco Antonio Labastida ofreció en su ciudad natal Tijuana un concierto navideño con gastronomía y arte en el restaurante Cien Años. El público de Estados Unidos y México escuchó atento a las canciones que Marco Antonio Labastida ofreció, sube el canto y la versatilidad de su formación donde abordó música tradicional mexicana y zarzuelas. Después de tres décadas de ofrecerle al público su talento, festejó en el restaurante Cien Años la Navidad con el concierto que a partir de esta ocasión será un evento que realizarán anualmente para que los asistentes disfruten su música junto con la gastronomía. Los platillos ofrecidos en el festival navideño fueron realizados especialmente para este evento elaborados por el chef del restaurante José Esparza Buenrostro para una degustación inédita. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.